Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Tengo aquí en la mano mi certificado de estudios apostillados Apostillados, está acá ¿Qué quiere decir que esté apostillado? Que es válido en el exterior Si tú quieres ir al exterior, quieres ir a España, quieres ir a Chile, quieres ir a México Ah caray, eso sí me interesa eh Quieres ir y hacer bien las cosas, conseguirte un buen trabajo Es decir, si quieres ir con la intención de quedarte Tú necesitas ir con tus documentos apostillados Es decir, para que sean válidos en ese lugar, en ese nuevo país que tú quieras ir Con esta situación del Perú Una vez una tarde llevaba un niño un pollo Que es un revuelto político Todo el mundo está pensando ir al exterior Entonces para eso necesitas tus papeles, tus documentos apostillados Y en este caso te traigo mi certificado de estudios apostillados Es decir, en este video te voy a decir cómo vas a apostillar tu certificado de estudios Para que lo hagas en el menor tiempo posible Para que hagas los trámites exactos Para que no hagas trámites de mal No vayas a un lado o a otro Porque así me pasó a mí Porque yo nunca había tramitado este tipo de documentos Entonces no sabía cuáles son los trámites Y tenía que ir aprendiendo paso a paso Insayo, error, lo hacía mal Lo volví a hacer Y hasta que pude obtener mi certificado de estudios Pues si tú estás pensando sacar tu certificado de estudios Y necesitas información Quédate en este video Porque hace poco, hace dos o tres meses atrás Que he sacado este certificado de estudios Que está apostillado Entonces quédate en este video Y te voy a decir cómo lo vas a hacer Para que no cometas los errores que yo cometí Y además este trámite es gratuito Cuando es certificado de estudios Mira acá dice Exonerado de pago Para tramitar este documento Para apostillarlo tiene que ser gratuito Muy bien chicos Ahora les voy a decir Cómo van a tramitar Dónde lo van a sacar Y qué cosas no deben hacer Cosas que yo hice Y tenía que aprender De mis errores Dicen No hay nada mejor Como aprender de los errores De los demás Entonces aprendan de mis errores Para que ustedes no lo vuelvan a hacer Y obtengan su certificado de estudios Apostillados Con los trámites exactos Y en el menor tiempo posible Algunos centímetros más tarde Muy bien La primera vez que yo saqué Mis certificados de estudios Que me pidieron Fue cuando yo ingresé A la Universidad Nacional del Callao Eso fue en los años 2016 Yo viví en Lima Porque ahí ingresé a la universidad Pero yo estudié En mis años escolares Y de colegio En provincia En una ciudad En un distrito Que se llama Sauce Que pertenece A la región San Martín Entonces cuando ingresé A la universidad Me dijeron Necesito tu certificado de estudios Pero necesito que esté visado Por la UGEL De tu región Bueno en ese entonces Mi mamá hizo el trámite De sacar mis certificados de estudios Del colegio De donde yo estaba Lo visó en la UGEL En la ciudad de Tarapoto Y luego me enviaron a Lima Y eso presenté a la universidad Y no tuve ningún problema Entonces Años después En este año 2022 Yo Quise apostillar Mis certificados de estudios Para poder viajar al exterior Entonces Yo pensé que el trámite Era lo mismo Que yo hice Hace años Hace Seis años atrás Que yo ingresé en el 2016 En ese año Trámite Ahora 2022 Yo necesitaba sacar Entonces yo pensé Que eran los mismos trámites Pero siempre va variando Va avanzando todo La tecnología Todo Todo se está haciendo Más digitalizado Entonces cambio Entonces lo que yo hice Me fui a mi pueblo Con visitar a mi familia Me dirigí a mi institución educativa Solicité mis certificados de estudios Me lo dieron rápido Ya Y luego Yo tuve que viajar a Lima Porque yo estuve viviendo ahí Pero dejé un familiar Para que lo vise La UGEL En la ciudad de Tarapoto Entonces Como a una semana Me lo avisaron Y luego me enviaron a Lima Entonces yo pensé Que ya era eso todo Y luego Me fui Al ministerio de relaciones exteriores Porque es allí Donde Te apostillan Te dan Esto Y esto quiere decir Que es válido En el extranjero Entonces yo me apersoné Si no saben Donde Queda O está ubicado El ministerio de relaciones exteriores Pues te voy a dar una referencia Está en el centro de Lima Está paralela A la avenida Abancay Más o menos En la dirección Del ministerio público Es decir Esta es la avenida Abancay El ministerio público está acá Cruzas La avenida Abancay Y avanzas Dos cuadras Está el ministerio de relaciones exteriores Igual Preguntas a cualquiera Que está por ahí Conocen Esos ambulantes Los que trabajan Pero no va a ser El ministerio de relaciones exteriores Te van a decir Está al frente Ve dos cuadras Y listo Y lo encuentras Entonces Yo me fui Me apersoné Y me solicitaron Mi documento Y yo dije Vengo a postillar Mi certificado de estudios Presenté Mi certificado de estudios Entonces Como yo Saqué de la institución Educativa Lo vi En Tarapoto En la UGEL Y luego fui directo Al ministerio de relaciones exteriores Y me dijeron Sabes que Este documento No lo podemos apostillar Porque No está verificado Por el ministerio de educación Yo le dije No Es que yo soy de provincia Y Está avisado Por la UGEL De mi región Me dijo No Es que Aquí No significa Absolutamente Nada Si está avisado O no Por la UGEL Lo que necesitamos Es que esté Visado O verificado O certificado Por el ministerio De educación Me dijeron No importa que seas De provincia Pero Este certificado de estudios Debe ser verificado Por el ministerio de educación Así que Me indicaron Debe decir Ir a San Borja En Lima A San Borja A las espaldas Del ministerio de cultura Allí está El ministerio de educación Y tienes que ir Para que Te certifiquen O para que te validen Este certificado de estudios Que me estás O este papel Que me estás traiendo Entonces Me rechazaron El ministerio De relaciones exteriores Entonces Ese mismo día Me fui directo Al ministerio de educación A la espalda Del ministerio de cultura Entonces Llegué ahí Me fui de frente A la ventanilla A la entradita Nomás Le pregunté Al vigilante Me dijeron Si pasa Me fui a una ventanilla Le dije a la señorita Que me estaba entendiendo Que necesito Que me validen Este certificado de estudio Ah muy bien Me hicieron llenar Este Como un formulario Más preguntas Ok Luego me dijeron Voy a hacer la cola Ok Me fui a hacer la cola Esperé como 10 minutos Luego pasé A otra Este A otra ventanilla Y ahí me dijeron Presenté ese documento Y dije Bueno Eh Bueno Voy a ir al Voy a viajar al exterior Y necesito apostillar Pero En el ministerio De relaciones exteriores Me dijeron Que Debo traerlo primero Acá al ministerio de educación Me dijeron Si eso es cierto Revisaron Y empezaron a leer Esta parte de arriba Empezaron a leer El El papel Con mis notas Que me dio mi institución educativa Me dijeron Este documento Está alterado Y yo dije Como así Si esto me dio Mi institución educativa Donde que terminé el colegio Me dijeron Mira En ese momento Como ya habían generado Mi código virtual Se metieron a la página Del ministerio de educación Y Sacaron este papel Me dijeron El papel que tú estás trayendo Debe ser idéntico Al que está Aquí en el ministerio de educación Bueno en el sistema Del ministerio de educación Y lo que pasó Es que Estos Trabajadores No sé Administrativos De mi colegio Lo han alterado O sea Te voy a leer Que dice En la parte superior Dice Ministerio de educación Certificado oficial De estudios Educación básica Regular Nivel secundario Dice Que Wittmer Rodríguez Condene Y tal Ha concluido estudios Correspondientes De primero Segundo Tercero Cuarto Y quinto Grado Y estos De mi colegio Han puesto En la institución Educativa Tal Número Tal Y eso es Alterar Esa es una alteración Que le están haciendo Es decir No debe ir En este papel El nombre De la institución Educativa No importa No importa En que institución Educativa Hayas terminado Lo que importa Nada más Que te diga Que este es el certificado De estudio Debe ir tu nombre Los grados Primero Segundo Tercero Cuarto Y quinto Y nada más Y luego tiene que Venir tus notas Acá Nada más Eso Y entonces Me dijeron Ese documento Está alterado Y no vamos A poder Dar el visto Bueno Pero me dijeron Debes volver A hacer el trámite Pero ahora Debes de Traerme Este certificado Que está en el sistema Para validarlo Como la señorita Ya había ingresado En el sistema Del ministerio de educación Y ahí estaba Este papel Le dije Por favor Lo podría descargar Y de una vez Para que lo Lo certifique Yo vivo lejos Para ella No está regresando Me dijo Nosotros no hacemos Eso Pero Por única vez Te voy a hacer el favor Y lo voy a descargar A veces ¡Demonios! Eres realmente un genio Tu cociente intelectual Debe ser de 160 Y gracias Me salvaste la vida Para ella no regresar A mi casa Porque yo estaba lejos Entonces En ese momento Ella lo descargó Y lo puso Este sticker Y me dijo Ahora si ya puedes ir Al ministerio De relaciones exteriores Para que te apostille Y al día siguiente Me fui al ministerio De relaciones exteriores Llevando este papel Que ya me dieron El ministerio de educación Presenté Ya me dijeron Me dijeron ¿Por qué país vas? Yo le dije Bueno Voy para México Muy bien Luego me pegaron Aquí unas hojitas Y me dijeron Ve a entregar esto A la otra ventanilla Me fui a la otra ventanilla Y ahí me pusieron Lo recuerdo El día mañana A las 11 de la mañana Muy bien Día siguiente Regresé Que este documento Que este documento Es válido En el exterior Como yo lo pedí Para México Es válido En México Por ejemplo Si yo quiero realizar estudios Por ejemplo Quiero hacer estudios superiores Me van a pedir Mi certificado de estudios Que haya concluido Mi secundaria ¿No? Entonces Para eso Voy a presentar este documento Y yo no voy a tener Ningún problema Lo mismo pasa Si quieres ir a Chile Quieres ir a España No lo sé Siempre debes llevar Tus documentos Apostillados Entonces Moraleja Es que Saques tu certificado de estudios En tu colegio Ellos te generan el código ¿Ok? Y tienes que ver Que no vaya el nombre De la institución educativa En el papel Que te están entregando Que simplemente Sea así De frente a día Para tal persona Los grados Que aprobaste Y que te venga acá Las notas De todos los años De los 5 años De estudio Y listo Y luego Te vas al ministerio de educación Es gratuito Todo el trámite Te vas al ministerio de educación Ahí te van a poner Este sticker ¿Ok? Y después de eso Te vas al ministerio De relaciones exteriores Y ahí te van a poner esto Y ya está apostillado Y es válido Para el exterior Para el país Que estás solicitando Y listo Y una vez Ya tienes eso Y el trámite es rápido Si tú Ya tienes en tus manos El certificado de estudios Que has sacado de tu colegio El mismo día Te vas al ministerio De De educación Y ese mismo día Puedes ir al ministerio De relaciones exteriores Y al día siguiente Ya tienes tu documento Apostillado Y todo este trámite Es gratuito Porque es un certificado de estudios Ya si quieres hacer Quieres apostillar Otro tipo de papeles Como partir de nacimiento No lo sé Ya tiene un costo ¿Ok? Pero en este caso Certificado de estudios Gratuito Así que mi gente Ya saben que hacer Hagan Estas recomendaciones Que yo te estoy diciendo Porque yo Me fui al Yo me fui al AUGEL Todavía hay que lo Que lo validen Que lo sellen He gastado dinero He gastado tiempo Más me he demorado Entonces si tú Estás viendo este video Vas a hacer de frente Los pasos que te estoy diciendo Espero que este video Te haya gustado Déjame un like Un comentario Cualquier consulta Que quieres hacer Déjame en los comentarios Y ya nos estamos viendo En un próximo video Un abrazo a todos Chau 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 Chau